y buenos días chicos otro día que nos han dejado solos el sihan marín y victor lugo que vino a entrenar un día y ya se venía las que ya hemos venido a correr estamos hoy hechísimos polvo pero aún así dani se ha dicho vamos a echarnos en un tabata que vamos a ponernos tomatados hacemos burpees como todos los días para desayunar hacemos atuviar es libres los que queráis en la siguiente estación hacemos sentadilla frontal con patada sentadilla con patada total y luego terminamos un poquito haciendo un poco de sobra de puños para que no sea solo donde quieres empezar empezamos por lo peor sentadilla con patada y luego y luego y luego y 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 Bueno, pues, ya habéis visto, chicos. Rápido e indoloro. Estamos un poquito cansados, pero podemos con ellos. Pues aquí ya les vamos a estar rutinita. Nos vemos el próximo día. No solamente recordaros que os tenéis que suscribir a la comunidad de gramos.es y si os queréis apoyar en el proyecto de la peliculita que estamos preparando, os metéis en nuestro canal de YouTube, que lo explicamos todo ahí. Y os olvidéis el botón de unirse y hay varias maneras de aportar para echarnos una malita para que podamos seguir creando contenido y hacer nuestra peli, que va a ser un contenido súper chulo. Sin más, nos vemos el próximo jueves. ¡Ganbaru!